Hay algunas que encontré las capturas, de otras no, pero bueno, mi favorita la verdad es una que decía que se le pone dura al pensar sostener tu corazón en mis manos y controlarlo cuando late. Que es como, no te vale con meterme la por el culo cuando tú del punto necesitas abrirme el corazón y tenerlo en la mano, ok. ¿A quién no se le pone dura con un corazoncito en la mano? Ah, otro detalle que me encanta es que a todas las chicas a las que le mandaba mensajes las llamaba Kitties, en plan de gatitas. Bueno, por lo menos no son chochitos, en plan de vamos bien. Es la versión caníbal, vale. En el primer pantallazo que vemos, lo dice claramente, no hay opción a que sea un error. Dice, soy 100% caníbal, quiero comerte, mierda, da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido antes que dices, a ver, a ver, esto como es gatillazo, no ha pasado antes. Vale, dice, le he sacado el corazón a un animal y me lo he comido cuando aún estaba caliente. Y tío, yo te lo juro que leía esto y digo, ¿no sabéis de verdad lo difícil que es ser mujer? Que muchas veces ni siquiera te comen el coño, imagínate que llevas meses, te toca Armie Hammer y tú vas a por un orgasmo y acabas con una episiotomía. Que dice, mira, por favor, que si esto pasa a este señor que sabe chichicobrar, porque es que si no las mujeres, tío... Gracias. Gracias.